San Lunes de Noticias, familia de Charro Político y Junkablogs, arrancamos con la información del día de hoy y es que familia del Charro Político le llegó el karma a Jesús Zambrano. Desde días anteriores veníamos señalando que era oficial, Jesús Zambrano iba a perder el registro. Pero no solamente eso, el día de hoy salió a pedir trabajo en redes, de lo que fuera, pero tenía miedo que el señor se fuera a morir de hambre porque ya lo dijo el INE, ya lo volvieron a ratificar y ya no hay marcha atrás. El registro del PRD es oficial, se perdió, ya no se puede hacer nada al respecto porque la gente no se siente representada con ese partido. No hay que olvidar que la intención o la razón por la cual se crea un partido político es con la finalidad de invitar, de motivar, de reunir a la gente a que se sumen a una ideología en la cual se supone buscar sentir representado al pueblo a una parte, a una fracción. La realidad es que este pasado 2 de junio pues quedó en claro que ya nadie se siente representado con el PRD y el ejemplo más preciso son los resultados de la contienda electoral, donde solamente lograron obtener dos diputaciones y ninguna senaduría. También vamos a explicar cómo es que Ricardo Monreal otra vez, otra vez ya se anda queriendo salir del huacal. Yo lo dije y lo vuelvo a mencionar, quien traiciona una vez, traiciona dos, tres, cuatro, cinco veces, así que aguas y abusados porque ya está presionando con querer ser el coordinador de la bancada de diputados en este nuevo periodo electoral con el famoso plan C, algo que ni al pueblo ni a la doctora Claudia Sheinbaum, bueno pues les gustaría porque pues no por nada le dicen Judas Monreal. Así que si estás listo arrancamos con esta información. ¿De qué anda pidiendo Zambrano trabajo? Ah bueno pues vamos a desmenuzarlo, pero yo le daré un consejo a Zambrano que no se haga bolas. Bien le podría mandar ahí fotografías a Lito Moreno de las que le gustan, de las que le mandan compañeras y compañeros del PRI y yo creo que de ahí podría empezar a sacar sus primeros pesitos. El que entendió, entendió y vamos con la información del día de hoy. Pues primero vamos a escuchar cómo bueno pues Zambrano se sigue aferrando a lo imposible. De verdad que este señor me sigue sorprendiendo. Se sigue aferrando a que va a rescatar su partido. Ya lo dijo Guadalupe Taide, no se rescata nada porque ya no queda nada. Vamos a escuchar y dice así. Bueno el audio es muy malo, creo que ahí al momento de que lo grabaron no se fijaron. Pero bueno él menciona que él sigue haciendo su luchita, presentando recursos ante el INE con la finalidad bueno de que no lo dejen fuera. La verdadera razón es que bueno pues no hay forma, no hay manera. Yo ya lo había dicho en un video anterior en el charro político y si te lo perdiste te invito a que lo vayas a ver. Donde bueno pues sacó más votos la gente que prefirió anular su voto. Es decir sacó más votos por nadie que el mismo PRD. Entonces no hay forma de defender lo indefendible. En este video bueno saliendo de las instalaciones del INE, él dice que no se va a dar por vencido, que esto es una maniobra de López Obrador, que porque es un dictador, que él fue el que operó en contra del PRD porque López Obrador le debe mucho al PRD. Y puras loqueras de ese estilo a lo cual ya hemos dicho que yo diría que el PRD le debe mucho al presidente. Porque si hoy todavía hay diputados y senadores del PRD es gracias a López Obrador. Y si López Obrador, hoy presidente de México, se salió del PRD era porque efectivamente había unos chuchos que lo tenían secuestrados y que con el PRD no iba a lograr la transformación. Por eso fue una de las razones que motivó al presidente a generar su propio partido, hoy conocido como Morena. Bueno, ante esto que contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador primero, vamos a escuchar cómo Zambrano se hace la víctima en redes sociales. Le dice a López Obrador que no lo va a ayudar con el plan C ni a la doctora Claudia Sheinbaum, pero a quien fregados le importan sus dos diputados en el Congreso. Si no tuviéramos la mayoría, bueno, pues yo diría, hay que hablar con Zambrano. La realidad es que no es por tirar aceite, pero logramos una mayoría, una mayoría suficiente para no tener que estarles pidiendo a esta gente manipuladora, a esta gente ratera, a esta gente extorsionadora, porque a ellos les gusta legislar a través de moches, como lo han venido haciendo y como lo hicieron en el sexenio priista, panista, pero que las cosas ya no son así. Sí, Zambrano, tú y tus dos diputados pueden irse a la China si quieren, porque el pueblo de México no los necesita. Salimos a votar más de 35 millones. Con esos más de 35 millones, logramos una mayoría absoluta que nos permite perfectamente llevar a cabo un plan C sin necesidad de andarles pidiendo nada a esta bola de rateros. Vamos a escuchar y dice así. Para evitar especulaciones sobre cuál será el papel de nuestros dos senadores hoy electos por primera minoría, de Michoacán, Araceli Saucedo, de Tabasco, Chavo Herrera, clara y tajantemente me dijeron, de ninguna manera nosotros vamos a contribuir para dar esa mayoría calificada que quiere Morena para reformar la Constitución a su modo. Estamos y seguiremos firmes con lo que el PRD decida y caminaremos juntos, no con Morena. Ahora, él habla de unos dos supuestos senadores que le otorgarán o le otorgaría el INE por parte de la vía pronominal y eso es parte de lo que están peleando en este momento, a lo cual yo me opongo rotundamente. Yo lo había explicado hace unos días. Efectivamente le están queriendo pichicatear senadores a la coalición Juntos Haremos Historia en el Senado de la República, que es que porque tienen muchos y que deben de compartírselos a la oposición, lo cual yo lo veo mal. Si no ganaste el respaldo del pueblo en las urnas, no lo quieras ganar en la mesa y me parece muy poca, pero muy poca, que le quieran dar dos senadores al PRD cuando nadie fregados votó por ellos, ni al Senado, ni a las presidencias municipales, ni absolutamente nada. Sigue siendo el PRD un cero a la izquierda y ahora amenazan en que si les dan esos dos senadores no van a apoyar a Morena. Desde aquí le digo a Zambrano y se lo vuelvo a repetir porque yo soy mujer de pantalones y lo que digo lo sostengo. Él y sus senadores pronominales si es que los llega a obtener y además de una forma ilegítima porque nadie votó por senadores del PRD, se pueden ir mucho a la China. ¡Gracias!